Tuvimos una situación con los detenidos que están alojados en esta comisaría. En cierto momento se estaba procediendo a una requisa de los calabozos que siempre en forma rutinaria se lleva a cabo y la disconfirme de ellos ante la requisa del personal policial. Se pusieron en una situación de no permitir el ingreso del personal y en un momento dado se trancaron las puertas de los calabozos y que dio lugar a que la policía tenga que ingresar y se produjo una situación de forcejeo con los detenidos. Hay dos policías que terminaron en la ambulancia. Sí, sí, lamentablemente al momento de ingresar el personal fue sorprendido por los detenidos y agredido por lo mismo, así que vino la gente del SAME que procedió a examinar al personal y como tenía una herida en uno de los brazos, la gente del SAME creyó conveniente llevarlo al hospital para hacerle unas curaciones en el nosocomio. ¿Cuántos detenidos están siendo trasladados y a dónde? Sí, están siendo trasladados a otras unidades policiales, al servicio penitenciario también se están llevando tres detenidos, razón de que los detenidos arrojaron agua, mojaron los colchones, bueno, hasta que se haga la limpieza y el acondicionamiento nuevamente de los calabozos para volver a ingresar. ¿Van a volver acá? Por ahora no, por ahora se está llevando a otras unidades policiales y bueno, ya mañana una vez que acondicionamos los calabozos ya volveremos a traerlos nuevamente a estas personas, a este sector.